¿Tiene otra petición también para el minuto de silencio? El embajador Hans, quiero decirle que Hans Damenberg era embajador en Canadá, un gran hombre, un extraordinario embajador, con virtudes que no por muerto las digo yo. Cuando yo fui embajador en Taiwán, me visitó, duró una semana en mi casa, y yo puedo dar testimonio de lo que él hizo en la India como embajador, y dondequiera que estuvo. Pido ese minuto de silencio para ese hombre joven que murió de un infarto y que estaba en el ejercicio de sus funciones en el momento que murió en Canadá. Se fue a destiempo. Sí, embajador de carrera. Entonces vamos a solicitar a los honorables diputados que por favor nos pongamos de pie un momentito, porque ahora sí fue verdad. Pero un momentito, tranquilo, con calma. Doctor Ceballos. Con calmita. Gracias. Gracias. Para agregar esta oportunidad que se está rindiendo un minuto de silencio a personalidades extraordinarias, para agregar también al padre Máximo Rodríguez.